Oscar el oso tiene mucho pelo como el orangután El oso hormiguero y la oveja también ellos tienen mucho pelo El osito de peluche se parece a Oscar y se viste con ropa para tiempo de otoño ¿Nos vamos a cantar otra vez? ¡Sí! Oscar el oso tiene mucho pelo como el orangután El oso hormiguero y la oveja también ellos tienen mucho pelo El osito de peluche se parece a Oscar y se viste con ropa para tiempo de otoño ¡Muy bien! ¡Canten ustedes solos esta vez! ¡Suscríbete al canal!